Aún no tienes el regalo perfecto para mamá, entonces no te puedes perder. ¡Consume Perú! Regálale belleza. Por supuesto, todos queremos vernos bien, deslumbrantes e impactar con nuestra mirada. O por qué no sorprenderla con el viaje de sus sueños. Además... Atención a nuestros amigos inversionistas. Aquí encontrarás la clave para hacer tus sueños realidad. ¡Consume Perú! Los sábados a la una de la tarde por América. ¡Consume Perú!